Nuestro bello planeta Tierra, hogar de la bella ciudad de Ticcom Valley, cuyos pacíficos habitantes viven su vida armoniosamente. Sin embargo, no imaginan que una visita inesperada se aproxima proveniente del espacio exterior. ¡Són mal! ¡Agresivo! ¡Y les gusta explotar! ¡Todo! ¡Descubre! ¡Terror! ¡Suspenso! ¡Romance! ¡Destrucción! No se puede perder la impactante película El mar que vino del exterior en octubre de este año. ¡Gracias! ¡Interhstop! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.